Avisado de manera rápida a la delegación, la delegación se comunicó luego con todo el equipo del intendente, específicamente con la Secretaría de Salud, y ahí intervinieron todas las áreas, medio ambiente, la gente de inspección general, el laboratorio de bromatología en el cual estoy a cargo, y todos hicimos los trabajos pertinentes, tomar las muestras, y el otro personal también se encargó de tratar de ver quién era responsable, de hecho se visitó un local del cual fueron retiradas las bateas que contenían el producto en cuestión, que todavía está en estudio, que es donde se produjo el presunto derrame, y que luego fue a través de la alcantarilla, llegó hasta el arroyo vicario a la altura de la valle, Gómez Portiño, más o menos ahí. ¿Qué consecuencias, más allá de estos 450 kilos que llegaron de peces muertos, qué otras consecuencias puede llegar a traer esto? Bueno, respecto a eso, el primer impacto ya estuvo a la vista, se actuó rápidamente en lo que fue retirar los pescados, porque todo eso, si bien iba a ocasionar otro tipo de inconvenientes, que es los olores nauseabundos, seguían siendo una fuente potencial de contaminación para perros, gatos, otros animales que por ahí pudieran alimentarse de esos pescados, ¿no? Bueno, se hizo el retiro, en una primera oportunidad se juntaron aproximadamente 300 kilos, después se continuó con la tarea y otra cantidad importante fue retirada, y lo que hizo el municipio junto con la ayuda de bomberos fue arrojar agua para ayudar a diluir la sustancia y evitar así que se sigan produciendo estragos, ¿no es cierto? En los momentos que se desembocan en el río Paraná, ¿ahí no hay problema? Bueno, según tengo entendido la desembocadura, se produce en el río Paraná, por supuesto, pero está a una distancia importante de lo que es la toma de agua. El río Paraná, obviamente, que es un río de un cauce mucho mayor, y que va a diluir eso mucho más, teniendo en cuenta ahora también que se produjo la apertura de la represa de Itaipú y va a aumentar el volumen aún más, y eso va a ayudar a diluir la sustancia en cuestión aquí. ¿Va a haber sanciones para aquella persona o aquella exquisición, no sé, que haya sido culpable de esto? Elevar una denuncia policial para luego dar una intervención a la justicia ordinaria, y obviamente que serán ellos los que se encargarán de sancionar a los culpables de este hecho.